Te amo porque eres mi padre, te amo porque eres tu amor Si decidieras quitarme todo, empezó no amarme más Si decidieras no perdonarme, no perdonarme Si decidieras no probé, hasta dejar de protegerme Te diría yo capaz de amarme más Si no vinieras a ver tu vida, me quitaré un poco a la vida Si te afectaras a tu grandeza, se volvió Si no me dieron lo que me despido, hasta dejarme en el olvido Si decidieras no perdonarme, no perdonarme, no perdonarme Si decidieras no perdonarme, no perdonarme, no perdonarme, no perdonarme, no perdonarme Si decidieras no perdonarme, 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 no perdonarme Y en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Úsimos de los Úsimos de la Iglesia de Jesucristo de los Úsimosos.